El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género es un órgano de apoyo técnico de la Cámara de Diputados. El CIAMEC está conformado por especialistas en la elaboración de estudios, análisis e investigaciones con perspectiva de género. Con el desarrollo de los análisis e investigaciones que se desarrollan, se busca apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo de todas y todos los diputados, contribuyendo así en la promoción del adelanto de las mujeres y la equidad de género. El 3 de agosto de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Un año después se iniciaron formalmente los trabajos. El trabajo que se desarrolla cotidianamente en este centro está dividido en dos grandes ejes. Estudios jurídicos, estudios sociales, cada uno de estos con características propias. Los estudios jurídicos son llevados a cabo por la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género y busca promover la incorporación de los derechos humanos de las mujeres a la legislación nacional, aportando elementos para lograr la armonización entre los pactos y tratados internacionales firmados por México y su legislación federal, estatal y municipal. En cuanto a los estudios sociales, la Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género tiene como objetivo proporcionar a las y los diputados los resultados del análisis de las políticas públicas, la distribución y aplicación de presupuestos federales y locales etiquetados para mujeres y para promoción de la igualdad de género, para sustentar sus propuestas de ratificación, rectificación o reasignación de recursos a programas en beneficio de las mujeres. Los boletines e infografías del CIAME tienen como objetivo dar a conocer los documentos elaborados por el mismo Centro de Estudios, informar de las actividades del Comité y el Centro, aportar documentos internacionales y nacionales en la materia. También elaboramos investigaciones temáticas que se programan anualmente con base en las consideraciones, directrices y pautas establecidas por el Comité del Centro, así como prioridades y necesidades del trabajo legislativo. Entre los productos de análisis e información que se generan en esta área están Análisis estadístico sobre la salud materna en México, Participación política de las mujeres, las mujeres y las adicciones, Información estadística sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas en México, Estadísticas de bienestar subjetivo, Análisis de la satisfacción con la vida y la felicidad en la población mexicana desde una perspectiva de género e información estadística y cualitativa sobre violencia en la niñez y en la adolescencia. El CEAMEC, al igual que los otros centros de estudio con los que cuenta la Cámara de Diputados, es una parte sustancial en el que hacer legislativo, brindando información oportuna, objetiva e imparcial. Apoya constantemente con investigaciones y análisis que sirven para la construcción de las leyes y modificaciones que se realizan para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos. ¡Gracias!